El 16 de noviembre, esto es la próxima semana en Julín de los Andes, se va a realizar una carrera de mujeres en honor al Día de la Madre. 16 de noviembre. Ah, de noviembre. Falta, falta, falta. Yo pensé que era la semana que viene, ya me estaba apurando. Ya te ibas a correr en bicicleta. Claro, no, ¿sabes por qué lo relacioné? Por el Día de la Madre. Ah. Claro, es el 20, es el 20 de octubre. Así que lo relacioné por eso. Pero bueno, vamos a hablar de esto y anticipándonos entonces con José Figueroa, que es integrante de Amigos del Pedal. Y lo tenemos en línea. José, buen día. Eliana y Ariel los saludan. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Y hablo, bueno, le saludo acá de Julín de los Andes para toda su audiencia. Bueno, se asustó José, yo ya la quería hacer la semana que viene la carrera yo. Ya la quería armar. Claro. Bueno, es el 16 de noviembre entonces. Sí, el 16 de noviembre. Bueno, de vuelta tratando de hacer actividades en la localidad para, bueno, hoy con la excusa que tenemos de lo que es el, digamos, el Día de la Madre. Bueno, la idea es convocar a todo lo que es la madre de todo lo que es las localidades que quieran participar. Así que, bueno, la idea es esa. Una actividad pusimos directamente lo que es competitiva, promocional. El recorrido lo cambiamos, que es un recorrido diferente a lo que se hacía antes. Ahora se hace todo por ruta, por la 23 y unos 5 kilómetros de empalme con la 60 y después volvemos directamente al punto de partida. La alargada se hace en el destacamento policial de nuestra localidad, el ingreso de Julín de los Andes. Así que, bueno, desde ahí las categorías, todo lo que es la inscripción, el link de inscripción, está en la página de Amigos del Pedal, en el Facebook. Lo compartimos siempre, así que, bueno, invitar a toda la gente de la provincia, a toda la gente de nuestra cercanía a Julín de los Andes, los que quieran venir a participar. Están todos invitados, los costos están en todo lo que es el link de inscripciones. Así que, bueno, no es complicado el circuito, es para, bueno, un homenaje al Día de la Madre. Así que, bueno, es la actividad y a la vez también se está sorteando en números de una rifa que se hace para lo que es la actividad también. José, ¿es competitivo, no recreativo? No, no, es competitivo y promocional también. Las dos opciones, tenés 15 kilómetros promocional y lo que es 42 kilómetros competitivo. ¿Hasta cuánto tiempo hay de inscribirse? La parte de inscripción nosotros lo hacemos una semana antes el cierre por todo el trámite administrativo que tenemos que presentar con la documentación. Así que la idea es una semana antes se puede llegar a inscribir todas las personas. Tiene el link de inscripción, es fácil de ingresar, poner los datos, inscribirse y hacer el pago correspondiente de la actividad para la participación. Sería competitiva o promocional, cualquiera de las dos. Hay premio del primero al tercer puesto de cada una de las categorías, medalla fin para todos los participantes. Y a la vez van a seguir los números porque el día 16 también se hace el sorteo de ahí, de una bicicleta, de algunos elementos de remeras, casco y todo lo demás. Todo lo que sea referente a la bicicleta para todos los que compran los números. Contanos de los costos, José, de inscripción. El costo de inscripción sería lo que es promocional, 10.000 y 15.000 lo que es competitiva. El costo es bastante accesible, así que no tenemos tiempo todavía para poder inscribirse. Los lugares son lugares todos, lugares más o menos para que la gente conozca. Se sale el destacamento, Ruta 23, Puente Malleo. De ahí en Palmasco en la 60 son 5 kilómetros para el lado del Paso Internacional y volvés para Junín de los Andes, de vuelta al mismo lugar. Y las promocionales son 7 kilómetros y medio hasta lo que es la bajada de Palitué, que es una estancia, y hay retomas para Junín de los Andes, de vuelta. Es todo por el mismo recorrido. Está bien. Bueno, y no se suspende por mal tiempo. No, 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 estamos ahora, gracias a Dios, el clima cambió un montón en Junín, así que estamos teniendo temperaturas bastante altas, así que, bueno, más que invitar a toda la gente y agradecer también a todo esto, a todos los sponsors, que sin ellos también no hemos podido salir adelante con alguna actividad. Son varios, aparte, bueno, la gente que está continuamente trabajando por afuera de lo que es la parte de sponsors. Una logística importante, José, ¿no? Digo, por el tema de la seguridad en la ruta, imagino, no sé si gente... Bien, nosotros, bueno, en realidad vamos trabajando bien con el tema de eso, porque, bueno, también tenemos un conjunto, en realidad siempre se trabajó en conjunto con policía, bomberos, defensa civil, policía municipal, todo lo que es información en general, gente que también nos colabora como para poder estar de banderillero en lugares claves. Tenemos comunicación directa con Handy y salidas desde el punto de partida hacia el lugar, así que, bueno, también está incluido el hospital, todo lo que es lo que te exigen hoy para poder hacer una actividad. Bien. José, lo estaremos replicando porque, bueno, falta más de un mes, pero, bueno, a no dormirse y ya pueden ingresar al link de inscripciones, reiteralo. Sí, el link de inscripciones es en el Facebook de Amigos del Pedal y, bueno, le enviamos el folleto con el link para que las personas que quieran inscribirse lo puedan hacer tranquilamente. Bien. En esto también agradecerle a ustedes porque, bueno, están siempre a expectativa de las actividades que estamos haciendo y poder salir al aire en toda la provincia del Neuquén y poder invitar a toda la gente que pueda venir a seguir conociendo nuestros lugares que tenemos en Juliño de los Andes y las actividades que estamos haciendo. Seguro. Para eso estamos, José. Esta es nuestra función, la de difundir. Te agradecemos por estos minutitos. Que tengan buen día. No, buen día y, bueno, gracias a ustedes por llamar. Por favor. Abrazo.